Fabián Coito regresó este día a Honduras. A su arribo, esto dijo de los amistosos disputados en Europa. Cosa positiva es lo que es competir en Europa, haber tenido momentos muy buenos de juego, haber intentado y que los amistosos sirvan para probar y ver futbolistas, para ver una distribución distinta contra Grecia a la que habitualmente tenemos los futbolistas en el campo, para sacar conclusiones, para estar juntos nuevamente, para hablar del futuro, muchas cosas, realmente era muy importante vivir o jugar, competir y realmente estuvo de acuerdo a lo esperado. El director técnico uruguayo también tuvo palabras sobre la clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos y el premio que él quisiera que le den a los futbolistas. Yo lo que quiero es que este triunfo, que realmente es de los futbolistas, que es de quienes estuvieron en Guadalajara, que es de un montón de jugadores que no fueron, pero que ayudaron a generar esto, sirva como estímulo para darnos cuenta que nuestro calendario y nuestras condiciones para formar a los futbolistas están lejísimos de lo que es el fútbol internacional, lejísimos los campos de juego, no hay competencia en juveniles, la forma en que ellos preparan. Aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Eso sería un buen premio para el fútbol. Lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace es porque realmente no hay interés. Después sí, se los critica si jugaron mal, si perdieron un partido. A los entrenadores también, pero eso es otro tema. Y subirnos al camión del éxito en estos momentos y olvidarnos de realmente lo que tenemos que hacer para que estos futbolistas jóvenes, para que los niños, para que el deporte en Honduras saque niños de la calle, brinde formación y trabaje en beneficio de la sociedad, eso es lo importante. Armamos un calendario y los hacemos competir en las condiciones que se le ocurre a la dirigencia. Nunca se piensa en el jugador, nunca se piensa en el crecimiento y en la formación. ¿Cómo serían nuestros jugadores si se cumplieran esas cosas que usted pide? Bueno, pero no es de un día para el otro, pero pienso yo que futbolistas de nivel internacional, como lo fue un Wilson Palacios, un David Suazo, no serían excepciones, repito, serían la regla.